Se nos fueron bastantes, bastantes horas. Y mira, ahora llega el momento de que vayas a picar la noticia porque le tenemos dos noticias muy importantes. Oiga, ¿usted ha estado en Barcelona o ha conocido algunos de estos lugares que hay en este país? Bueno, ya escucharon a Poncho, no es la Barcelona que ustedes están pensando. No, lo que pasa es que... Sí, igual mi mujer estuvo en Barcelona una vez. Yo también, pero de paseo. ¿Cómo están? Oigan, lo que pasa es que Barcelona tiene lugares impresionantes, súper lindos, pero ¿qué creen? Les tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Pues que Claudia Pavlovich se va a tener que ir de cónsul a Barcelona sin la venia del partido. ¿Por qué? Porque la expulsaron del PRI. Resulta que la expulsaron porque justamente aceptó esta propuesta de la 4T y entonces tendrá que estar viviendo en la Rambla, viendo las obras de Gaudí. Una pena, ¿no? Ahora, dime una cosa, pero ¿te molesta? ¿Que la hayan sacado del PRI? ¿Sí? No, que le moleste a ella. Ah, ok. ¿Y tú crees que será un movimiento del gobierno actual para tratar de debilitar al PRI? Porque es una mujer muy importante, ella primera gobernadora mujer. Sí. Es una mujer como muy relevante. A mí, ¿sabes qué es lo que me preocupa? ¿Dónde quedan todos estos principios partidistas? Porque de repente dices, bueno, a ver, se supone que las personas votan por una corriente que se parece a mi manera de pensar. Entonces vamos de aquí, allá, a ver. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo, pero no es que esté trabajando con el partido, va a trabajar en un consulado. ¿Me hago entender? Ah, no. Sí, o sea, no está trabajando en Morena, está trabajando en un consulado. A mí lo que más me preocupa, más que asuntos de partidos, y entiendo el punto, es que qué credenciales tiene para ser cónsul en Barcelona. Porque existen carreras, ¿eh? Es, por supuesto, la carrera diplomática es una carrera tremenda. Exactamente, y yo creo que deberías estudiar profesionalmente. Pero ahí no necesitas hablar dos idiomas, con que hable uno es suficiente. A menos que le pidan catalán. Claro, el catalán sí es. No, 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 pero es que a mí lo que me preocupa es esto, ¿eh? Que de repente estamos mandando a gente a los consulados, a las embajadas, que no tienen la preparación para ocupar esos puestos. Pero además siempre que se habló como que quieres distraer o quieres sacar de la jugada a alguien, pues dale una misión diplomática, ¿no? Siempre que puede ser un arma de doble filo, porque te pueden mandar a Barcelona o te pueden mandar a el consulado más feo que podamos tener. No mencione ninguno, por favor, no. No, no, no. Oigan, mejor vamos a la otra información, porque, ¿qué creen? En temas de violencia, el presidente López Obrador reconoció que desafortunadamente las extorsiones van a la alza. Miren. Está creciendo la extorsión. De los delitos que se tienen. Y estamos trabajando en eso. Dominio de mercados. Y hay asesinatos por eso. Y se está trabajando. Híjole, aquí el presidente tiene mucha razón. ¿Cuántos videos hay ahorita en la red de los mercados, de los comercios, en donde llega el crimen organizado? Decir, ¿sabes qué? Me tienes que dar una lana. Definitivo. Sí, es preocupante, ¿no? Se han quitado las casas, verlos caminando, echando balazos y armados, todo, y que nadie diga nada, ¿no? Y ¿sabes qué? El crimen organizado, de repente, podíamos pensar, hace no mucho que se dedicaba al narcotráfico. Solamente. Quizá al secuestro. Quizá al robo. Pero ahora ya el crimen organizado ya se metió a los productos, a los servicios completamente legales. Así es, exactamente. Lo mismo que pasó con el pollo. Ya en muchos lugares no puedes ni siquiera vender cerveza. Ya el crimen organizado está metido en la vida diaria del ciudadano. Yo creo, a mi humilde opinión, el éxito de ellos es que están organizados. Pues sí, ¿verdad? No, bueno, también, ¿sabes qué, Juan? Ya son demasiados y de repente, pues como la plaza no alcanza para tantos, pues de repente dicen, ok, ya en el narco no hay, pero hay en los negocios, pero hay en el pollo, pero hay en los comercios, pero hay en los locales. Y lo malo es que me acuerdo mucho de esta película que se hizo muy famosa que en ese tiempo nos daba risa porque parecía película y ahorita es realidad. Ahorita cualquier tarugo agarra una pistola y quiere pelear la plaza. Entonces ya son demasiados y ya esto se está esparramando. Ahorita ser comerciante es un empleo de alto riesgo. Una actividad peligrosa. De alto riesgo, de veras, ¿eh? Entonces, bueno, yo no quiero problemas, voy a abrir mi pollería. No, porque no quiero problemas, quiero trabajar derecho, quiero pagar mis impuestos. A los muchachos voy a poner cervezas. Claro. Y cuerdan. Es un gran problema, ¿eh? Y es que ya es renta, productos y también el cobro de piso cuando a estos cuates no entienden de razones, o les das, o vemos cosas terribles que pueden pasar aquí. Yo la verdad es que yo sí pienso que la estrategia contra...